epidemiológico. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo se procesaron 889.159 test y se registraron 45.311 casos positivos de coronavirus en todo el país. Este domingo se confirmaron además nueve fallecimientos por coronavirus. Se trata de un paciente de Maldonado de 57 años y ocho pacientes de Montevideo de 60, 63, 64, 77, 78, 91 y 95 años. Hasta el momento son 490 las defunciones por COVID-19 en Uruguay. Actualmente hay 5.845 casos activos de la enfermedad y hay 81 personas que se encuentran internadas en cuidados intensivos. Al día de hoy en los 19 departamentos del país hay casos activos de coronavirus. Vamos a seguir en este tema porque el Hércules de la Fuerza Aérea arribó este sábado desde Estados Unidos al aeropuerto internacional de Carrasco con los cuatro refrigeradores que conservarán las vacunas contra el coronavirus. Las autoridades preparan la logística para iniciar la campaña de vacunación una vez que las dosis lleguen a nuestro país. El avión de la Fuerza Aérea Uruguaya aterrizó en la base aérea de Carrasco a las cuatro menos veinte de la mañana de este sábado. El ministro de defensa nacional consideró la llegada de estos cuatro refrigeradores especiales como la primera etapa para la campaña de vacunación contra el coronavirus. Es tan importante las vacunas obviamente como que las vacunas puedan estar vigentes y continuar su cadena de frío. Los cuatro ultra freezer quedarán instalados en la terminal de cargas. Almacenarán las vacunas que las autoridades estiman que llegarán al país a fines de este mes o primeros días de marzo. Cada uno de estos refrigeradores puede guardar unas 200.000 dosis. O sea que con los dos que tenemos acá ya tenemos una capacidad de un millón de dosis en depósito. Las vacunas requieren estar almacenadas a 70 grados bajo cero. Esa fue la razón para la compra de estos refrigeradores en Estados Unidos. Podemos decir tranquilamente que garantizamos la cadena de frío. A partir de hoy está garantizada la cadena de frío. El sábado 23 de enero el presidente de la calle Pou anunció la compra de casi 3.800.000 dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer y Sinovac para iniciar la campaña de vacunación. Vamos a seguir hablando de temas vinculados a la salud porque el hospital de Soriano contará con servicio de terapia intensiva. Será el único centro de salud de la región oeste en contar con CTI. Después de muchos años de trabajo, de solicitarlo, tuvimos la dicha, la suerte de tener una buena noticia. El secretario de presidencia, Álvaro Delgado, y con el presidente de hace, doctor Cipriani, fui acompañado por el monseñor Colasi. A los efectos de dar un claro mensaje a la comunidad y bueno, si bien las jerarquías de hace ya sabían, en esta zona, en la regional oeste, estábamos con un déficit de cama impresionante. Hace 9 años que vengo solicitando esto y por más que me decían que sí, que era necesario, nunca se concretó, pero ahora gracias a Dios ya tenemos el CTI y también el polo traumatológico, que es un bloc quirúrgico de importantes dimensiones que se fue inaugurado ya en el 2012 y bueno, y ahora sí va a cumplir la función. ¿Cómo se comenzarían las obras para estas instalaciones nuevas? Según nos comunicó el doctor Cipriani, en un plazo de 60 días más o menos estarían comenzando las obras, ya está en el departamento de arquitectura y prácticamente en 5 o 6 meses puede estar culminada la obra. Y bueno, ya te digo, es algo para nosotros muy importante y nos sentimos muy reconfortados por esta decisión, porque aparte de eso, es el primer CTI público en la zona de la regional oeste, cuando vemos que en todos lados se cuenta con CTI público. Nos vamos a otra de las noticias destacadas de este fin de semana, los restos del jugador Santiago Morro García serán trasladados a Uruguay en un vuelo charter y estarán llegando en las próximas horas. El exjugador de Nacional fue hallado sin vida este sábado en su departamento de Mendoza, República Argentina, donde jugaba para el Godoy Cruz. La justicia del vecino país confirmó hace algunos minutos nada más que se trató efectivamente de una autoeliminación. La falta de respuesta en el teléfono de Santiago García despertó la sospecha de que algo raro estaba pasando. En las primeras horas de la mañana, compañeros del club y amigos del jugador llegaron hasta su domicilio y se encontraron con la noticia. La fiscal del caso, la doctora Claudia Ríos, se encargó públicamente de confirmar la información, que desde las once y media de la mañana comenzó a circular en las redes sociales. El día de la fecha, siendo aproximadamente las once y cuarenta horas, tomamos conocimiento que aparentemente en ese momento se encontraba Santiago García en el piso once en su departamento. Arribamos al lugar con policía científica. Efectivamente es Santiago García quien estaba sobre la cama y por lo que ha adelantado científica con un disparo de arma de fuego en parietal derecho y junto a él un arma calibre 22. Es lo único que puedo decir. Él lo dejaron solo. Se repitió en muchos de los hinchas del conjunto mendocino que se arrimaron hasta el edificio donde vivía Santiago. La pelea con el presidente del tomba, el estar apartado del plantel porque se lo consideraba un líder negativo y el aislamiento por ser positivo de coronavirus, terminaron siendo una mezcla mortal para su cabeza. No quiero ser imprudente, pero habría que investigar un poquito en qué circunstancias el club lo dejó sin trabajo. La dirigencia del club se caracteriza por dejar a los jugadores y a los técnicos sin trabajo de un día para otro. No quiero ser imprudente, repito, pero me da mucha tristeza lo del morro. Muy triste por lo que ocurrió. Nadie se lo esperaba. Una noticia muy fea para nosotros. Como dijo el hincha recién, es un ídolo para nosotros. Con calidad de ídolo pero solo. Excluido del club que lo transformó en goleador y figura, los dirigentes aún no se expresan, pero cagarán con una enorme cruz. La de no haberlo acompañado en el último tramo de su vida. 30 años. Joven para el fútbol, joven para la vida. A propósito de estos cuestionamientos, el equipo mendocino-Godoy Cruz emitió un comunicado y aseguró que no dejaron solo al morro García. Desde el club mendocino manifestaron que el jugador estuvo acompañado por el cuerpo médico y profesionales de la institución en todo momento. El texto de este comunicado difundido a través de las redes sociales dice que la drástica decisión del jugador de suicidarse fue motivada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo totalmente ajenos a la relación con la institución. Vamos a seguir en este tema porque en Montevideo decenas de hinchas de Nacional se reunieron por la tarde de este sábado frente a la sede del club para rendir homenaje a Morro García. Así despidieron a Santiago el Morro García los hinchas de Nacional este sábado tras conocerse su fallecimiento. Algunos venían preparados con flores, banderas y cartas que dejaron en las rejas de la sede del club nacional. Otros simplemente se quedaban frente al edificio en silencio. Todos se quedaron con ganas de volver a verlo jugar y gritar sus goles. Y lo queríamos ver Nacional, lo queríamos muchísimo, lo dejaron volver. Estaba para los goles, lo queríamos, lo dejaron. Qué lástima. Hoy lo llorábamos por el muerto a los goles de él. Ella quería volver a Nacional. Para mí la estaba muy solo, la Argentina. Muy solo. Hay que saber llevarla. Cuando uno está hasta solo y no le deja de entrar a su país, como quería ver a la hija, mil cosas se pueden pasar en la cabeza. Nunca sabe uno en lo que termina. Gracias, Morro. Gracias. Fuiste un favor amar antes de la cancha y un hincha más. Gracias y hasta siempre. Cansá en paz. Nos vamos a repasar algunos de los principales momentos en la carrera de este jugador, Santiago Morro García. Gerardo Peluso lo puso en primera con 17 años. 27 de julio del 2008, final de una liguilla ante Defensor Sporting. Entró con un número de volante, con la 5 en la espalda, pero con alma de 9 y como tocado con la varita mágica, anotó el gol en la Amsterdam para darle el triunfo a Nacional y el título en aquella competencia. En su primera temporada con la del bolso marcó 11 goles y terminó como campeón del fútbol uruguayo. Enorme olfato goleador y un poder de ubicación único, solo en la especie del 9 de área que siempre cotiza. Se colocó la celeste con una gran generación. La de los nacidos en el 89-90 y dirigido por Divo Aguirre, anotó 4 goles en el sudamericano, sub-20 del 2009 y un gol ante Uzbekistán en el mundial de ese año en Egipto. En el exterior tuvo dos pasajes que no fueron buenos. Atlético parnaense de Brasil y el casi impasa de Turquía. Luego volvió a Uruguay para ponérsela de River, donde marcó 14 goles en 37 partidos, incluido uno nacional, porque la ley del ex nunca falla. Su último pasaje, Godoy Cruz de Mendoza, tomó la condición de líder, goleador y referente hasta pelearse con el actual presidente. Los 51 goles en 119 partidos oficiales, que llevaron a ser el máximo referente y anotador del club bodeguero en la historia de primera división. Vamos a seguir en este tema porque los reconocimientos no vinieron solamente de parte de los hinchas y dirigentes de Nacional. Durante el partido de Peñarol, el Lolo Stoyanov mostró su rechazo a la falta de homenajes oficiales, al menos de manera inmediata, al Morro García y le dedicó el gol. La verdad que hoy un día con muchas emociones, ya de entrada cuando me levanté, enterarme del fallecimiento del Morro García. Una persona que por diferentes ocasiones nos ha tocado estar juntos en un calabozo y tuvimos casi 7 o 8 días juntos, encerrados en una habitación dos por dos y haber hablado mucho de la vida, muchas cosas. Imaginate 24 horas durante 7 días a él y junto a otros compañeros y la verdad que me invadió de tristeza la noticia y por eso mismo también le pedí a mis compañeros que se usara un pasalete en honor a él. Y bueno, Dios lo tenga en la gloria. Él defendía sus colores, yo defiendo los míos, pero era una excelente persona, tuve el placer de poder conocerlo. Como siempre, el gol para mi abuelo y hoy un día especial para el Morro García. Ante este hecho, los psicólogos de nuestro país advierten de la necesidad de estar atentos a los casos de depresión que pueden derivar en suicidio. Desde nuestra profesión hay muchos colegas que hace años vienen haciendo un esfuerzo enorme por visibilizar esta otra pandemia, que es la de los entre 8 y 10 intentos de suicidio por día, 1 y 2 suicidios por día en Uruguay, más hombres que mujeres. Si bien en algunas personas se puede prevenir, en otras no. Digo, para dar mucha paz a esta familia que seguro que hizo lo posible para ayudar a que esta persona pudiera salir de su depresión. Y bueno, también esto nos enfrenta con lo limitado que somos los psicólogos. La familia, cuando a veces una depresión, llega a una persona y la persona tiene las ayudas necesarias, pero no logra salir, me explico. Digo eso por un lado. Por otro lado, se puede prevenir fomentando la comunicación, el diálogo, la resolución de conflictos, la inteligencia emocional, la tolerancia a las frustraciones, que esto trasciende el fútbol. Ahora, en el caso del fútbol, para mí el plus que hay es que la hiperexigencia, el machismo, que muchas veces todavía está en toda la cultura, pero en el fútbol a veces se expresa, que sea debilidad tener que expresar las emociones, el poder pedir ayuda, que no sea frágil quien pide ayuda y quien lo solicita. Al revés, es de valientes. Y hoy en día los psicólogos están en muchos cuadros de fútbol tratando justamente a que ese jugador maneje la frustración, maneje el estrés, maneje el conflicto de una manera sana. Porque seguramente muchos otros jugadores han sentido lo mismo que sintió él familiarmente o futbolísticamente. Y tuvieron recursos para poder enfrentar ese dolor y manejarlo. En este caso, el morro, algo le pasó que no pudo, o esos recursos, lo sobrepasar. Lo que se llama la angustia patológica, cuando la persona encuentra la única solución que le encontró él. Que en realidad, como siempre decimos, no es que se quiera matar, no es un tema de ganas de vivir, es un tema de depresión y es un tema de que la persona quiere parar de sufrir. Entonces nosotros, si podemos ayudar a que esa persona hable de sus emociones, hable de sus sentimientos, encuentre otras alternativas de sentido a su vida, bueno, podemos ayudar. Pero como digo, como te dije al principio, a veces hicimos todo lo posible e igual se da. Les proponemos avanzar ahora con otros hechos también destacados de este fin de semana. Un joven de 27 años murió ahogado cerca de la bajada del Águila, en la playa de Atlántida, departamento de Canelones. Según confirmaron las autoridades, este hombre se bañaba en una zona no habilitada. Una tragedia, un joven de 27 años bañándose en el bañario Villa Argentina, en Atlántida, cerca ahí de la, en realidad en la bajada donde está el Águila. Kilómetro 44, que aproximadamente la bajada del Águila Argentina. Estaba con su pareja. Ahí en esa playa, primero que no es zona habilitada, incluso hay carteles, y la casilla más cercana de Guardavidas está a 350 metros. Esta playa tiene unos espigones, como unas pequeñas escolleras de cemento. Bueno, por lo que hemos hablado con los Guardavidas, este joven se estaba tirando de ahí, en un momento pierde pie, por lo tanto la pareja de él sale en busca del Guardavidas que estaba en la caseta. Los Guardavidas vienen, los rescatan, le hacen la reanimación cardiopulmonar. Bueno, sin consecuencias, incluso después viene la emergencia móvil, intenta también la reanimación sin éxito. Así que lamentamos otro abogado más en esta temporada, que es el noveno, noveno abogado en lo que va de la temporada. Dos personas que navegaban en una pequeña embarcación fueron rescatadas de las aguas en la playa de Carrasco. Un catamarán salió a navegar, tenía que volver a la cal, a contraviento, y bueno, tuvo la desventura de que dar vuelta a Campana. Dos tripulantes tuvieron dificultad y no lo podían dar vuelta. Y bueno, asistimos a ese momento porque, bueno, claro, al no poderlo dar vuelta se empiezan a cansar, o sea que tomamos la iniciativa de sacar a uno de los tripulantes hacia la costa y después intentar darlo vuelta, que fue, eso tiene técnica. Esta es una playa que trabajamos con tablones, con kayak, son dos herramientas de rescate muy importantes porque las distancias son largas. Hoy fue un catamarán. Lo habitual son las velas de CAI, que ya hemos hecho asistencias también y a veces las distancias lindan con una tarea que habitualmente hace Prefectura y acá la hacemos en equipo. Obviamente que enseguida vinieron los compañeros de Prefectura por tierra, por mar. De hecho la resolución fue asistir al catamarán y llevarlo nuevamente hacia la cal a remolque. Pero en ese momento de resolución los que estamos más cerca somos nosotros. Entonces, bueno, pudimos colaborar en eso. Avanzamos con otras informaciones. El intendente de Rocha espera que la llegada de turistas a ese departamento sea importante durante el feriado de Carnaval. Alejo Umpierrez afirmó que el movimiento durante enero fue dispar. Enero dejó una temporada dispar, unos primeros 15 días en un muy buen nivel. Una primera semana a casi 100%, una segunda semana a 70%, después descendente, con picos en los fines de semana, bajos niveles de ocupación de un 30 o 35% entre semana. Y esperamos ahora un carnaval que creemos que va a ser mucha, mucha gente, porque incluso hasta las cabañas municipales, los parques municipales están a full, están totalmente reservadas ya. Así que esperamos una gran concurrencia de público. Y bueno, después, como digo siempre, falta pasar la raya debajo para ver cuál es el gasto del turista uruguayo que, como decimos siempre, a veces los uruguayos somos más gasoleros y gastamos más suela en zapato que plata en la billetera. En este mismo sentido, también se anunció que la Intendencia de Rocha incrementará las medidas de control buscando evitar aglomeraciones. Sí, vamos a tomar medidas para el carnaval para evitar las aglomeraciones en lo que es medio de una política nacional que se ha definido que es una política sanitaria, es una política de salud. Hemos tenido un retroceso del virus en el Uruguay que era impensado. Todos creíamos que íbamos a un ritmo galopante y que ahora tenemos la obligación de preservar porque las medidas otra vez demostraron que los uruguayos con libertad responsable podemos hacer las cosas. Así Rocha está en zona amarilla, después ha estado en zona roja, pasó a naranja y ahora estamos en zona amarilla y yo creo que esas son las cosas importantes de demostrar que con la conducta nuestra podemos y que con la regulación de las perillas que hemos hecho desde el gobierno nacional y desde el gobierno departamental en algunas cosas que fueron en su momento muy discutidas como el tema de la aduana, la migración en la frontera, han dado resultados sin deterioro de la salud y han dado resultados además en números que no son nuestros porque se nos han adjudicado por algún actor político que estábamos inventando creación de fuentes de trabajo. No, hay que informarse. Los datos son del centro comercial de Chuy y de la asociación de freeshop de Chuy no son inventos nuestros sino que son números reales de recuperación de fuentes de trabajo que estaban en el seguro de paro. Nos vamos a quedar allí en el departamento de Rocha porque los operadores turísticos de la zona de Chuy bajarán sus tarifas hasta un 50% durante el feriado de carnaval buscando captar nuevos visitantes. Vemos que el turista a los fines de semana está eligiendo a Rocha los días están ayudando y esperamos tener para carnaval reserva ya que hoy el turista las está haciendo sobre la fecha. Los operadores la verdad que han hecho un esfuerzo muy grande están teniendo propuestas de precios que el 80% de los operadores han bajado sus precios se han armado propuestas no solo de bajar las tarifas sino de armar paquetes turísticos ya que Rocha no es solo sol y playa los operadores siguen manteniendo sus servicios con calidad respetando los protocolos al 100% y dándole al turista la seguridad que necesita para cuando elige Rocha. Ahora estamos incluyendo ofertas para el turismo que van por el lado histórico, por el lado natural, por el lado deportivo hay una variedad de actividades que se pueden realizar aquí en la frontera no solamente es venir a Chuy, tenemos lugares en los alrededores que son muy lindos para visitar hay lugares que a veces por la premura de venir a la frontera no los aprovechamos para visitar y para conocer y yo creo que es una linda oportunidad ahora cuando se viene carnaval y turismo para conocerlos El Ministro de Trabajo informó que se evalúa extender los beneficios a los trabajadores del turismo uno de los sectores más afectados por esta pandemia estas medidas incluyen flexibilidades en los seguros de desempleo y el beneficio de 8 mil pesos para las incorporaciones Estamos en este momento justamente considerando algunas medidas las que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo están relacionadas directamente con lo que pueden ser flexibilidades en los seguros de paro en el acceso a los seguros de paro con el tema del beneficio de 8 mil pesos para las incorporaciones son todas cosas que están en la línea del sostén pero yo tengo claro que algo que dijo el Intendente de Maldonado que yo comparto es decir, el turismo tiene una característica que es obviamente zafral pero que la zafra genera ingresos en buena medida para sostener a los trabajadores y a las empresas por el resto del año este año eso no va a ocurrir por lo cual una vez que termine la zafra tenemos por delante un desafío grande que es que respuestas dar ante una situación de crisis que es aguda yo estoy convencido de que una vez superada esta situación obviamente el turismo va a tener otra vez el relieve y el desarrollo que ha tenido siempre en el país Tiempo de hacer una primera pausa en la información volvemos enseguida con las principales novedades de esta quinta fecha del torneo clausura en el fútbol uruguayo ya regresamos Llegó el momento y vos lo sabés en Macri comenzamos nuestra clásica liquidación el momento ideal para calzar a toda la familia con lo último de esta temporada calzado, vestimenta, accesorios para todos 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados hasta en 3 pagos sin recargo vení a aprovechar vos sabés que te conviene como siempre en Zapatería Macri seguí avanzando en modo virtual o presencial la UD te acompaña en tu formación inscripciones 2021 con bonificaciones especiales entra ya en acción Universidad de la Empresa en Punta del Este tu carrera tu futuro 4248-2502 UD punta arroba UD punto edu punto ui de pago en pago vamos andando de pago en pago la conocí de pago en pago yerba yerba claro que sí distribuye botica del señor por qué nos hacemos el daño que nos hacemos por qué me hice el daño que me hice soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil sin duda con 140 kilos imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago me ha cambiado muchísimo la vida muchísimas más oportunidades tengo una energía que antes no tenía San Max presenta sus termómetros autónomos independientes para lectura de temperatura corporal ideal para comercios oficinas o colegios y lo más importante a un precio muy accesible visita San Max en www.sanmaxled.com o llama al 098-05-8080 para que te asesoren San Max tu elección abrimos juntos el capítulo deportivo y vamos a la información más destacada de esta quinta fecha del torneo clausura del fútbol uruguayo a esta hora nacional se enfrenta a River Play por la quinta fecha en un partido que se disputa en el parque central cuando van exactamente 42 minutos de partido nacional va venciendo a River Plate por 2 a 0 nos vamos a los resultados de este sábado porque Peñarol le ganó 2 a 1 a Boston River en el estadio centenario jugaron Boston River y Peñarol triunfo trabajoso del equipo Auri Negro ante los conducidos por Juan Tejera que luego de un muy buen primer tiempo donde solamente le faltó el gol donde solamente le faltó vulnerar la valla de Kevin Dawson termina en el segundo tiempo recibiendo dos goles rápidos tres cambios que hace Mauricio Larriera para el comienzo del segundo tiempo y lo cierto es que Peñarol logra ganar sumar tres unidades y seguir allí en las primeras colocaciones de este torneo clausura con el Lolo Stoyanov en el campo de juego desde el arranque del segundo tiempo llega el toque precisamente del futbolista Auri Negro y en el rebote vean como la coloca y a los 5 minutos Peñarol ganaba 1 a 0 y estaba torciendo la historia de un primer tiempo que no había sido el mejor el abrazo y la dedicatoria al cielo por el fallecimiento del Morro García que le dedicó el delantero Auri Negro vamos al minuto 11 6 más adelante y aparece Agustín Álvarez Martínez el toque del delantero Auri Negro Peñarol ganaba 2 a 0 y parecía encaminar el encuentro pero este muy buen delantero que tiene el equipo de Barrio Bolívar colocaba el 1-2 a los 19 ganó Peñarol 2 a 1 frente al equipo Cosastre Nos vamos a otros resultados también destacados de esta quinta fecha porque Liverpool le ganó 2 a 0 a Fénix y se coloca en la punta de la tabla Liverpool llegó a la punta del torneo Clausura venció de visitante 2 a 0 a Fénix jugando en Capurro futbol de la quinta jornada del torneo Clausura lo hizo con goles de Hernán Figueredo y de Juan Ignacio Ramírez y al igual que Montevideo City es también líder de este campeonato en el fútbol uruguayo el toque es de bueno la aparición del tofi y a los 33 se consumaba el 1 a 0 para el negro de la cuchilla el abrazo con el asistidor y presten atención al error defensivo de Ángel Rodríguez roba la pelota Medina el toque para Juan Ignacio Ramírez y el segundo que se daba a los 38 ganó el Liverpool 2 a 0 y suma 11 en la clausura también fue victoria para Torque en esta quinta fecha del torneo que le ganó 4 a 0 a Danubio la historia de Danubio ya no es nueva es conocida es un equipo que estaba muy complicado peleando el descenso y lo cierto es que hoy con este partido frente a Montevideo City que es el que mejor juega por lo menos en mi concepto en el fútbol uruguayo cayó por 4 goles contra 0 y cada día está mucho más ungido en la zona del descenso el gol del mago Matiga Santos el ex Wander para colocar el 1 a 0 a los 16 así se abría el marcador en Jardines del Hipódromo Sebastián Guerrero luego del rebote en el palo la tapada de Hichazo y el oportunismo del número 9 que ingresó y colocó de esta manera a los 32 para encaminar la victoria para Montevideo City Matías Cócaro el hombre de Pirarajá a los 37 el tercero y el propio Cócaro vean el pase notable que viene y la definición de Cócaro 4 a 0 Torque tiempo de avanzar en el ámbito internacional lo hacemos con temas políticos porque se celebraron elecciones presidenciales este domingo en Ecuador si bien no están los resultados las encuestas a boca de urna dan que habrá segunda vuelta quienes irán a esta segunda vuelta bueno sitúan como cabeza el candidato del expresidente Correa Andrés Arauz mientras también el conservador Guillermo Lazo habría pasado a esta segunda instancia electoral las elecciones de este domingo en Ecuador se desarrollaron con largas colas en las afueras de los colegios electorales debido a las medidas sanitarias las columnas de personas que en algunos casos se extendían por varias cuadras obligaron a las autoridades electorales a pedir que se flexibilizaran las restricciones para el ingreso a los recintos en estas elecciones se postularon 16 candidatos pero las encuestas dan solo a 3 con opciones de llegar a la segunda vuelta el economista de izquierda Andrés Arauz de 35 años y que hace poco se presentaba como un perfecto desconocido aunque detrás de él está el exmandatario Rafael Correa quien pretendía que fuera su compañero de fórmula pero fue impedido por la justicia que le ratificó la condena a 8 años de cárcel por corrupción si gana las elecciones Arauz se comprometió a allanar el camino para el regreso de Correa desde Bélgica quien se considera un perseguido político el candidato de la derecha es el ex banquero Guillermo Lazo de 65 años quien se presenta por tercera vez a las elecciones en los anteriores comicios quedó por detrás de Lenín Moreno por apenas dos puntos porcentuales en el ballotage el tercer candidato con chances es el líder indígena Yaku Pérez que promete un gobierno ambientalista reacio a petroleras y mineras este abogado de 51 años encarna el movimiento que en octubre de 2019 se levantó contra Moreno forzándolo a dar marcha atrás en el alza de precios de combustibles Es tiempo de volver al desarrollo de la información nacional apareció en Rivera la adolescente de 13 años que había desaparecido en Tacuarembó estaba junto a un hombre de 50 años que quedó a disposición de la justicia Desde el jueves pasado circularon varios afiches en los que una familia de Tacuarembó pedía ayuda a la población para poder dar con una adolescente de 13 años que se encontraba desaparecida La habían visto a las 7 de la mañana de ese día cuando salía hacia la UTU para dar un examen y luego ya no la volvieron a ver El hombre dejó su casa donde vivía en Paso de los Toros el mismo día en el que la joven desapareció La familia de la menor estaba al tanto de que esta persona de 50 años acosaba al adolescente de 13 Tras una denuncia policial ambos fueron encontrados en Rivera en donde según información primaria pretendía llevar a la menor hacia el exterior posiblemente a Argentina ya que él es nacido en ese país El comunicado del Ministerio del Interior señaló que tras un trabajo conjunto entre las áreas de investigación de Tacuarembó y Rivera fueron ubicados en Rivera en buen estado de salud una menor de 13 años denunciada como ausente en Paso de los Toros y un hombre mayor de edad Este último quedó a disposición de la Justicia dice la publicación según información policial a la que accedió Telenoche el hombre y la joven aparecieron en el barrio Manduví de Rivera en una zona lejana del centro con pocas casas Continúa la tendencia y los delitos bajaron en los primeros 11 meses de gobierno según datos del Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad el delito que más bajó durante el mes de enero fueron los homicidios En el mes de enero las denuncias por delitos de abigeato fueron las que experimentaron la mayor caída con una disminución del 37,50% respecto al año 2020 El Ministerio del Interior puso especial énfasis en la lucha contra este delito con la instalación de la sede de la Dirección de Seguridad Rural en el mes de agosto en el Departamento de Florida Las rapiñas en tanto bajaron 23,47% Los homicidios 21,5% y los hurtos 19,42% Las denuncias por violencia doméstica descendieron 18,62% Según los datos del Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad del Ministerio del Interior desde marzo de 2020 a enero de 2021 los homicidios bajaron 20,86% respecto al mismo periodo de 2019-2020 Las rapiñas descendieron 12,3% y los hurtos 18,99% Las denuncias por violencia doméstica y abigeato fueron los delitos a los que se experimentaron los menores descensos de 5,89% y 4,9% respectivamente Días atrás el fiscal de corte Jorge Díaz adelantó en rueda de prensa que desde el inicio de la pandemia y la emergencia sanitaria se experimentó un descenso importante de los delitos y destacó que al incrementarse el movimiento en todo el país no se dio un efecto rebrote La justicia formalizó a dos personas por un homicidio en Salinas se trata de un hombre y una mujer que deberán cumplir con 150 días de prisión preventiva Un hombre de 31 años de edad y una mujer de 42 ambos sin antecedentes penales fueron formalizados como presuntos autores de un homicidio especialmente agravado Estos tal como informó Telenoche en la noche del pasado jueves llegaron a una vivienda de la calle Colón esquina 44 en la zona de Salinas Norte y afuera de la casa tras una discusión le dispararon a Carlos Vallejo un hombre de 41 años de edad quien poseía antecedentes por rapiña a la vez que tenía requisitoria por violencia privada y doméstica Este fue trasladado en un vehículo particular a una mutualista de la zona en donde falleció La fiscal Mirna Busich conjuntamente con el departamento de homicidios de la jefatura de policía de Canelones luego de la investigación llevada a cabo ubicaron a estas dos personas identificadas por testigos en un allanamiento en la zona donde se produjo el homicidio sobre la propia calle Colón ahora deberían estar 150 días en prisión preventiva mientras continúa la investigación Nos vamos a otras informaciones también del ámbito judicial El sacerdote acusado de abuso sexual en el departamento de La Valleja fue trasladado a Salto La jueza del caso lo envió al obispado de esa ciudad donde el imputado había ejercido el sacerdocio hace algunos años La jueza que entiende en la causa de acoso sexual de una niña y una adolescente en Minas La Valleja envió en la tarde del jueves al acusado al departamento de Salto la fiscalía que apeló la primera medida de la jueza que fue una perimetral de 500 metros a las víctimas hoy apela esta otra de enviarlo a otro departamento más precisamente al obispado salteño y no a la cárcel como medida inmediata y de garantía el obispo de Salto Arturo Fajardo que se encuentra en la ciudad de Maldonado con seminaristas nos confirmó que el acusado está en el obispado ubicado frente a Plaza Artigas y junto a la basílica y fue enviado como disposición judicial el lunes cuando regrese decidirá donde le da alojamiento si antes no vuelve a Minas por la causa el acusado tiene 65 años de edad y había vivido y ejercido sacerdocio en Salto hace algunos años algo que la jueza tomó en cuenta a la hora de enviarlo a esta ciudad en estas circunstancias el prelado queda impedido de ejercer actividades religiosas en cualquier parte del territorio nacional con otras informaciones vamos a volver ahora al departamento de Rocha allí se incendió el techo de un local comercial en el balneario La Paloma los vecinos colaboraron para impedir el avance del fuego se suscitó un principio de incendio a nivel de techo del local comercial donde se había afectado toda una superficie aproximadamente unos 20 metros cuadrados de quincho de techo de paja ¿Tendría que ver con una chimenea que estaba prendida en ese momento? Según las marcas de fuego que estamos estudiando el incendio se originó cercano al ducto de chimenea de lo que es la parrilla del comercial ¿Controlados sin heridos algunos daños materiales? Sí, positivo daños materiales hubo hubo una persona que fue atendida por personal médico porque a raíz de cuando se suscitó el principio del incendio se sintió mal y fue atendido por el personal médico pero al momento se encuentra bien ¿Vecinos trabajaron y también los bomberos? Sí, es así inclusive personal de local comercial que están contigo al comercio estuvieron trabajando vecinos que dieron la mano vecinos que estuvieron alertando porque vieron el humo a nivel de techo así que sí estuvieron trabajando la cantidad de personas en esta época la chimenea principal calienta muchísimo y con estos días secos la paja del techo realmente seca se ve que tomó temperatura levantó llama la verdad es un complejo muy lindo muy tradicional acá en La Paloma y bueno ante los minutos de desesperación los vecinos nos trepamos con lo que teníamos para empezar a apagarlos vieron fuego y enseguida todos se sumaron fuimos fuego y enseguida nos sumamos agarramos los matafuegos de toda la zona hasta que llegó el cuerpo de bomberos y bueno por suerte entre todos fuimos las mangueras y pudimos apagarlos la verdad que una suerte ¿qué se sabe? ¿por qué se originó? esto suele pasar en chimeneas donde calienta mucho realmente el propio calor de la chimenea es la que la que con paja alrededor y el pleno sol el sol directo con alambres y cosas algún vidrio siempre es factor de accidente una veintena de familias del departamento de Paysandú se manifestaron pidiendo ayuda económica a las autoridades tras haber perdido sus fuentes laborales nosotros más o menos somos un núcleo de 15, 20 familias alrededor que nos encontramos desde hace mucho tiempo ya sin posibilidades laborales y bueno estamos exigiendo pidiendo más que nada difundiendo a través por ustedes que el gobierno se centre aquí tanto departamental como a nivel nacional de que acá también habemos familias con necesidades principalmente laborales que a su vez por la ausencia de trabajo estamos superados totalmente por las deudas de UTE de OCE y de MEVIR que son las deudas que más nos requieren y las cuales hoy en día tenemos ya familias con aviso de corte de parte de los dos aviso de corte ya llegaron tanto de UTE y en varias familias ya tenemos el aviso de corte de OCE y de UTE y tienen niños también a cargo todos todas las familias que estamos presentes somos padres jefas y jefes de hogar bueno hoy recibieron una ayuda especial de gente de San Duceros de Nación entre otras ONG también que se arrimaron y corazones solidarios cualquier ayuda cualquier ayuda es bienvenida pero pero sí acá lo que se enfoca lo que nos enfocamos la mayoría de los vecinos es en el trabajo principalmente que es lo que está haciendo falta porque bate cuenta que con la ayuda que a veces da el gobierno de canasta solidaria canasta que brinda el MIDE no pagamos nada no podés sustentar tus cuentas que son las deudas principales que la UTE y la OCE reitero que los principales siguen mandando tarifas y avisos de corte y no hay de pandemia no hay de nada les proponemos repasar ahora cómo se cotizan las principales monedas en el mercado local dólar 41.35 es tiempo de hacer una breve pausa en la información volvemos enseguida con más noticias compromiso acción innovación búsqueda de la excelencia espíritu crítico actitud emprendedora actitud ORT por información de becas y beneficios por inscripción anticipada contactanos a través de info arrobaort.edu.uy comienzo de carreras 15 de marzo universidad ORT Uruguay Llegó el momento y vos lo sabés en Macri comenzamos nuestra clásica liquidación el momento ideal para calzar a toda la familia con lo último de esta temporada calzado, vestimenta, accesorios para todos 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados hasta en 3 pagos sin recargo vení a aprovechar vos sabés que te conviene como siempre en Zapatería Macri Tener esta Kawasaki para mí era un sueño la sorpresa fue al llegar la moto no pude probarla porque no pude subirme a ella y tuve que guardarla 6 meses en un galpón y una gran felicidad poder lograr de vuelta lo que tanto anhelé y disfruto la ruta de una manera increíble un antes y un después me ha cambiado la vida es el primer posgrado de formación para docentes en la discapacidad motriz pero pensado desde la inclusión educativa está dirigido a personas que están vinculadas con la educación con el objetivo de que puedan acompañar a los estudiantes desde la etapa inicial hasta la etapa terciaria en su proceso educativo porque no se puede pensar la rehabilitación infantil en la discapacidad motriz sin espacios de inclusión y la escuela es un espacio fundamental para la participación y de aprendizaje este curso lo realiza un centro de rehabilitación por lo tanto desde nuestro enfoque biopsicosocial lo que pretendemos aportar es desde las áreas médicas y desde las áreas sociales es justamente brindar una información interdisciplinaria para que los docentes tengan herramientas para poder ver a ese niño que tiene una situación de discapacidad motriz desde las diversas ópticas que van a brindar estas disciplinas hacemos este curso desde Teletón porque Teletón siempre desde sus comienzos pensó en que bueno justamente trabajamos con una edad poblacional en donde la educación es fundamental y tratar de justamente insertar a los niños muy tempranamente desde el CAIF en el sistema educativo Tres recomendaciones para el regreso de las vacaciones si conviviste con amigos u otros grupos familiares evita el contacto estrecho con personas cercanas por un periodo de 10 días si volvés al trabajo y podés teletrabajar los primeros 10 días mejor si no extrema las medidas de prevención que ya conoces distancia tapaboca higiene y ventilación y si sos de los que toman vacaciones los fines de semana hace el máximo esfuerzo para mantenerte en tu propia burbuja los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio durante las vacaciones Sanmax presenta sus termómetros autónomos independientes para lectura de temperatura corporal ideal para comercios oficinas o colegios y lo más importante a un precio muy accesible visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098-05-8080 para que te asesoren Sanmax tu elección compartimos con ustedes más información las clases en educación inicial primaria y ciclo básico comenzarán el primero de marzo las autoridades trabajan para que la presencialidad sea la mayor posible pese al contexto de pandemia la ANEP se encuentra por estos días coordinando los últimos detalles previo a la vuelta a clases en un marco de atender las distintas realidades y de articular la autonomía que defendemos de los centros educativos con el apoyo central con el apoyo de todo el equipo profesional de la administración de la educación para tomar las mejores decisiones en esto que nos parece tan importante la vuelta a la presencialidad gradual priorizada y segura que es fundamental lo que hicimos en el 2020 lo queremos mejorar en el 2021 ¿cuál es el consejo para los padres que nos están viendo en este momento que se preguntan teniendo en cuenta lo que pasó en 2020 mi hijo va a volver a clase tengo que esperar tengo que llamar a la escuela preguntar ¿cómo va a ser esa dinámica? ¿qué le recomendamos a los papás? a los papás que nosotros estamos trabajando porque el primero de marzo en todas las escuelas los liceos y la SUTU en el primer ciclo comienzan las clases el 8 de marzo los bachilleratos pero la mejor forma de saber es estar en diálogo con su centro educativo porque a nivel central nosotros adoptamos decisiones generales con orientaciones con lineamientos con acompañamientos pero no hay como hablar con la directora director con el equipo con el ascripto es que en algunos centros educativos no estarán dadas las condiciones para la vuelta a clases de manera presencial para todos los alumnos sin duda a ver nosotros por eso decimos una presencialidad gradual priorizada los sectores vulnerables los primeros años los sextos años pero presencialidad va a ver si las condiciones sanitarias están actuando coordinada y articuladamente con el Ministerio de Salud Pública con el GACH pero con las posibilidades porque acá lo que no podemos hacer es por aumentar la presencialidad vulnerar los protocolos sanitarios Robert Silva explicó que ya le entregaron al gobierno la lista de docentes y funcionarios que trabajan en la educación pública para planificar la vacunación contra el COVID-19 ya que estos estarán entre los grupos prioritarios se trata de unas 65.000 personas yo he estado averiguando hasta ahora no he encontrado otro país que haya priorizado a los docentes eso refuerza la vocación a la presencialidad de nuestros estudiantes que nos inspiró en abril del 2020 y refuerza otra cosa que es muy importante que es priorizar a la educación como una política de Estado como una política que piensa en el desarrollo del país y que sobre todas las cosas le da oportunidad a la gente para en definitiva insertarse con éxito en la sociedad la fundación Pérez Scremini inicia una serie de actividades esta semana por el día internacional de lucha contra el cáncer infantil que se conmemora el 15 de febrero este domingo quedaron inaugurados los lazos dorados en el mercado agrícola intervenidos por 8 artistas destacados la fundación necesita de su colaboración porque está incorporando además el tratamiento a adolescentes la fundación tiene unos 2.000 pacientes a los cuales año a año se van sumando aproximadamente unos 120 niños como tú decías y la incorporación de adolescentes está estimado también que van a ser unos 45 más para poder recibir a estos adolescentes es que la fundación está en obras ya ustedes ya lo han visto algunas partes ya están ya hoy son realidad otras se van a inaugurar en mayo y otras ya está todo el proyecto no solo para ampliar el lugar sino la calidad y para que los pacientes y sus familias tengan la comodidad que deben de tener mientras que están transitando en la fundación además de esta muestra de lazos como te decía también van a haber otras actividades la fundación más inteligente creó una cantidad de juegos que van a estar llevándose a cabo en el correr de la semana en la que la gente va a poder intervenir participar interactuar con los con los chicos la AUF también se suma todos los cuadros de fútbol se suman a esta concientización y entonces es que queremos decirle a toda la población que bueno que se sumen que se sumen a esta causa que ahora no solo es de niños sino también de adolescentes que sean parte se pueden se pueden no solo pueden intervenir esta semana con los niños sino que también pueden hacerse socios los invitamos a hacerse socios a través de un teléfono fijo que pueden marcar el 0908 4021 y están donando 100 pesos 100 pesos que tal vez piensen que no es mucho y es muchísimo estos 100 pesos si todos pueden dar una ayuda de 100 pesos es muy bienvenida para la fundación quien no tenga teléfono fijo que hoy ya muchos no tienen bueno pueden ingresar a la página que es perecescremini.org y ahí encuentran las distintas formas de poder colaborar les proponemos repasar ahora algunas de las noticias más importantes de la jornada se registraron este domingo nueve fallecimientos por coronavirus en nuestro país y se detectaron 499 casos nuevos los restos del jugador Santiago Morro García serán trasladados a Uruguay en un vuelo charter la justicia argentina confirmó que se trató de una autoeliminación todos los delitos bajaron en los primeros 11 meses de esta administración los homicidios registraron la mayor baja de enero un joven de 27 años murió ahogado en la playa de Atlántida en una zona no habilitada para baños Nacional se enfrenta a esta hora a River Plate por la quinta fecha del torneo clausura mientras Peñarol le ganó ayer a Boston River un nacional que complementamos la información va ganando 2 a 0 les proponemos conocer ahora cómo se presentará el tiempo en los próximos días esta noche el tiempo se presenta templado con cielo cubierto la temperatura mínima prevista para hoy es de 18 grados mañana lunes estará templado con tormentas eléctricas la temperatura mínima prevista para mañana para mañana es de 18 grados y la máxima de 21 el pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste del país estará cálido con cielo nuboso tormentas y precipitaciones en la zona norte estará cálido con cielo algo nuboso tormentas eléctricas y precipitaciones en la zona este estará cálido con cielo algo nuboso con tormentas eléctricas y en la zona sur estará templado con vientos y precipitaciones agregamos a esta información que hay una alerta meteorológica vigente emitida por el instituto uruguayo de meteorología concretamente es por tormentas fuertes afecta una zona muy puntual de nuestro país que son los departamentos de canelones allí la localidad de tala varias localidades del departamento de florida y varias localidades del departamento de la valleja concretamente se esperan tormentas algunas puntualmente fuertes cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos ocasional caída de granizo intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes esto fue actualizado hace algunos minutos nada más y está vigente hasta las 0.45 de esta noche hasta aquí entonces el desarrollo de las principales noticias de esta hora muchas gracias por acompañarnos siguen ustedes junto a la programación de la red de la red de la red de la red ¡Gracias!